¡Tips es su ganador del día de hoy! ¡Vamos! ¡Paola! ¡No tengo tiempo de ir al gimnasio! ¡Me pasa! ¡Paola! ¡No tengo tiempo de vivir! ¡Paola! ¡No me alcanza para el gym! ¡Paola, quiero hacer ejercicio, pero no tengo tiempo! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Paola, no tengo con quién hacer el cabeceo! ¡Y no sé qué hacer! ¡Quiero tener un cuer... ¡Power ganador! Pues hoy les voy a hablar de unos ejercicios que puedes hacer en tu casa En tu casita, a gustito, para tener un cuer... ¡Power! ¡Súper ganador! Vas a liberar endorfinas y te vas a sentir siempre saludable, nunca insaludable ¿Ok? ¿Están listos? ¡Eso! ¡E! ¡E! ¡Ves cómo vamos! ¡Eso! ¡Sí me veo con eso haciendo ejercicio! ¡Suba! ¡E! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Ay! ¡El gym! Y bueno, con esta música que sí nos activa El primer ejercicio que vamos a realizar en casa Les voy a decir tres Si ustedes hacen estos tres ejercicios van a notar cambios, ¿eh? ¡Tres! ¡Tres! ¡Así! ¡Así tres! Primer ejercicio ¡Jumping jacks! Ya los han hecho Son maravillosos, ¿por qué? Son maravillosos Los puedes hacer los ejercicios de ejercicio, los puedes hacer en tu casa Abrimos Abrimos Cerramos Abrimos Entonces, tenemos los brazos abiertos Tocamos las manos Tocamos los pies Los abrimos ¡Y vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Y salto! ¡Y salto! ¡Salto, salto, salto! ¡Jumping jacks para todos! ¡Más rápido, Poncho! ¡Párenme! ¡Párenme! ¡Toco, toco, 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 toco! ¡Oye, muy bueno! Está súper sencillo Aquí, obviamente, hay niveles Poco a poco ¿Yo qué recomiendo para iniciar? A ver si huele Oye, qué buen remix de fútbol martínez Sí me veo Miren Para comenzar, cinco series de 30 segundos Descansando un minuto Pero se los tienen que echar rápidos, ¿no? Así de ¡Ah! ¡Ah! Sino velocidad Recuerden que hacer un ejercicio Es para ustedes No es ni para el coach Ni para el amigo Ni para mostrarle a nadie Ustedes se tienen que demostrar Ustedes que ustedes pueden Ayer estaba en el box Y mi compañero así Y se hacía bien, bien menso O sea, diez lagartijas Y hacía dos Y él se volteaba el coche Y le decía Es que es un patino para el coach O sea, hazlo, ¿no? O sea, es por eso Por eso vienes Y pagas una mensualidad Pero bueno, ahora Después de ese Hablando de las lagartijas Vamos a hacer Lagartijas ¡Eh, eh, eh! La, la, lagartija ¿Izquierda? Lagartijas Esa es la canción Que en el spinning Te dicen ¡Spring! ¡Ah, eso! Le da durísimo Oye, Martín Si me hacía el antro Ahorita Oigan, las lagartijas Nos van a ayudar A desarrollar Músculo, músculo Y a mejorar la fuerza De toda la parte superior De nuestro cuerpo Sí Y nuestro core Ahora, muchas niñas dicen No, es que si hago lagartijas Me voy a poner con una espalda Del tamaño del planeta Se me van a hacer unos brazos Así, súper mameis No pasa O sea, si no Todo el mundo estaría mameis Que hace lagartijas O sea, es un esfuerzo Y es algo que Vas a ir trabajando Al principio Tal vez no vas a poder Y hay diferentes tipos De lagartijas, ¿no? Intenta hacerla Que más se te facilite ¡Encuatro! Mujer Si no puedes hacer lagartija Pon las rodillas en el piso Entonces te apoyas en las rodillas Y ya haces la lagartija Pero el punto es que Si ya te vuelves fuerte de los brazos Ya comienzas a hacer las lagartijas normales Evoluciones Sí, claro No te quedes tú ahí siempre en lo mismo Entonces, ¿qué recomiendo? Hacer cinco series de quince repeticiones Descansando un minuto O sea, hago quince lagartijas Pongo un timer Un minuto Quince lagartijas Un timer Quince lagartijas Un minuto Oye, quince se me hace mucho, ¿eh? ¿Sí? O sea, yo Yo sí te diría Mejor diez, ¿no? Puedes hacer quince Pueden hacer quince Digo, si ven que no pueden hacer quince Lleguen a la doce Lleguen a la once El punto es de que ya no puedan más Pero lleguen a ese punto, ¿ok? O sea, sí que les tiemblen los brazos Así, ya sabes Andas muy militar hoy, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué crees? Y vamos a cerrar Con ¡Sentadillas! ¡Eh! 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 ¡Sentadillas! Para el culish De durazno Duraznitos Para todos ¡Sentadillas! ¡Tres, dos, tres! ¡Eh! 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 Oye, qué padre Estoy muy emocionada con la música, Martín Oigan Las sentadillas son una real joya Ya que nos van a ayudar a fortalecer La parte inferior de la cuerpo O sea Ese culish Esa piernita Esa pantorrilla Sí Todo También el core Mucha gente dice No, que las abdominales Esto también te va a ayudar Cañón para el core Vamos a quemar calorías Vamos a decirle Bye bye a esos kilitos Que tenemos de más Y saben que Las sentadillas también trabajan Muchos grupos de los músculos a la vez Entonces con esto Hace que tu cuerpo Aumente la producción de hormonas anabólicas Que estas son nuestras aliadas Si tú Llevas un buen estilo de vida Para perder grasa y desarrollar el músculo Ok Entonces Son buenísimas También recomiendo hacer Cinco series de treinta repeticiones Hay muchos tipos de sentadillas Aquí lo único importante de las sentadillas Es que cuando la hagan Su rodilla no pase la punta del pie Porque si no se van a lesionar Entonces ¿Qué es lo que tienen que hacer? Como si se sentaran en una silla Si no están acostumbrados a hacer sentadillas Váyanse al sillón de su casa Y siéntense Se paran y se sientan Para que las rodillas tengan este movimiento Y se vayan acostumbrando Si ustedes ya son un poco más máster Pueden hacer incluso sentadillas con brinco Y pueden buscar también en internet Qué tipo de sentadilla les funciona Para qué parte del cuerpo quieren En específico Que trabajan todos los músculos Pero si te ayuda más en ciertas partes Pueden ser las puntas de los pies abiertas Cerradas Las piernas más abiertas Las piernas más cerradas Pueden brincar para acelerar más su metabolismo O sea Hacen la sentadilla cuando están abajo Se impulsan Brincan Y caen otra vez abajo Esas son deliciosas Brincan y caen Y es una locura Entonces si tú haces Treinta repeticiones Cinco veces Va a ser un must Descansando un minuto Ahora ¿Qué recomiendo yo? Que lo combinen Entonces van a empezar Con treinta segundos de jumping jacks Treinta segundos Acaban Luego, luego Se echan sus quince repeticiones de lagartijas Terminan Y hacen sus treinta sentadillas Treinta sentadillas Descansan Un minuto Y después Tres, dos Jumping jacks Termina jumping jacks Treinta segundos Lagartijas Piso Uno Dos Quince Y vamos con lagartijas Digo, la sentadilla Salto Salto Y si ustedes hacen esto Cinco veces Que me llamo Paola Que su cuerpo no se va a ver divino Se van a cansar Van a hacer veinte minutos en su casa Y van a ver la diferencia Nada más Que terminando no se vayan a los chilaquilers No me hagan esto Por favor Se me figura como la Como Es lo que ejercitaba Mario Vezares Cuando hacía el gallinazo ¿No? Porque ya ves que él se aventaba al piso Y luego se levantaba Y Muy bonito Y sabes una cosa Que aquí Lo bueno es que no hay pretexto Porque muchos Es que las pesas Aquí están utilizando el peso corporal Con tu propio peso Te estás ejercitando Y te estás esculpiendo Para quedar sabrole Sabrosísimo Y bien importante En el momento Que estos treinta segundos Quince lagartijas Treinta sentadillas Ya no te cansen Tienes que subirla al nivel Ok O sea Tienes que sentirte de Si no No funciona Ok Ok Entonces échenle ganas Si se puede Lo pueden hacer en su casa Pueden en su oficina O sea Aquí lo podremos hacer nosotros Busca el spot Vete a un parque Si quieres un lugar abierto En la cabina En la cabina Lo podremos hacer Pero háganlo Para estar Siempre saludable Nunca es saludable Ay papá ¡Panco!